Bien, listo. Buenas tardes con todos. Hoy, 8 de julio, tenemos 21 personas conectadas. Y yo quería hoy mostrarles algunas cosas, ¿no? Para poder dirigir mejor ese trabajo autónomo que tienen que ustedes subir a la plataforma. Entonces, yo les voy a compartir varias pantallas el día de hoy. También aclarar unas dudas que me hacía conocer el señor Ochoa en la mañana. Bueno, la primera pantalla que debo de compartir es la del universo, ¿no? Yo ya he dejado colgado en el Moodle he dejado colgado ya el URL del caso de estudio del cohete playero y de la Cúscuta. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, máster. Ya, entonces, yo les he dejado colgado el URL del universo donde está la lectura del caso de estudio. Ya esto no les toma a ustedes de novedad porque yo he venido trabajando a lo largo de estos años con ustedes con casos de estudio. Entonces, esto es igual como cuando yo les sacaba copia y ustedes leían. La diferencia ahora es que van a tener que hacerlo solos, ya no van a discutirlo con los compañeros de la banca. Entonces, van a leer el caso de estudio, van a hacer un resumen y además van a identificar las funciones de estas plantas. ¿Qué funciones tienen ambas especies, no? El cohete playero y la cúscuta. Con respecto al tema de especies, hay que mencionar que el concepto tiene que ver o está relacionado con el ADN. Una especie es aquella que se caracteriza por tener una información genética. Entonces, esto ya está colgado en la plataforma y en la plataforma está también la manito de esto. La manito donde tiene la entrega de tareas. Yo quisiera compartirlo con ustedes para que, claro esto, el señor Ochoa me decía que aparecen varias manos en el sistema de ustedes. Yo, en realidad, ya eso será una falla del sistema. ¿Logran ver ustedes mi campus virtual? Sí, máster. Ya, listo. Entonces, si ustedes observan, donde dice recursos de didáctica para la enseñanza, debajo de eso está la manito de anatomía de la planta, que es la primera tarea que se les envió. Entonces, yo abro anatomía de la planta. Se ha terminado el tiempo, ya lo vamos a actualizar. Y ahí está lo de la entrega. Efectivamente, yo modifiqué el asunto de la entrega. Miren, ahí tienen ustedes la tarea. Dicen, no mostrar a los estudiantes, participantes 30, borradores 1, enviados 11. Pendientes por calificar 11. Fecha de entrega, sábado 18 de julio. Tiempo restante, 9 días. Ahora, si yo abro mi sistema, como si fuese a modificar anatomía de la planta. Veamos anatomía de la planta en editar. Aquí está anatomía de la planta. Y cuando yo he colocado... Ahí están las unidades, desde el 12 hasta el 18. Realmente, bueno... Los tipos de archivos son documentos, doc, pdf, documentos de Word. En la famosa configuración de entrega, que se requiere el botón que pulsa en el cambio los alumnos. Sí, es necesario que los alumnos acepten las condiciones de entrega también. Y la apertura o la reapertura es manual. Y el número máximo de intentos, 4. Yo no veo hasta ahora cuál es la dificultad que han tenido ustedes para ingresar. Si estas son las órdenes del... Por ejemplo, si yo ya subí el documento. Yo lo subí en pdf, por ejemplo. Ya, yo subí ahí el dibujo de la célula y subí el vocabulario. Pero en un solo documento. No importa igualmente. Eso no importa. Eso no importa. O sea, yo voy al tema de que el señor Ochoa me reporta que dice que no pueden subir los documentos. Ya está a la orden, disculpe. Inclusive le he puesto número máximo de intentos 4. Al inicio estaba ilimitado. Pero de repente ese ilimitado causa choque. Ya, le he colocado número máximo de intentos 4. Entonces, en pocas palabras, mi mensaje final es que ya no hay excusa. Ustedes tienen que subir las tareas, por favor. Tienen que subirlas. He dejado también, y quería eso mostrarles. Entonces, en el bloque académico, ustedes ahí abajo están las otras tres manos de los otros tres deberes. Describir el ecosistema, dar cuatro ejemplos de cada clase de frutos, y el resumen del cohete playero y de la cúscuta. Entonces, ya están subidas esas tres manitos. Pero ustedes tienen que verlas o buscarlas en el bloque académico. Igualito tienen la misma orden. Hasta cuatro intentos. Tienen documentos de Word, documentos de PDF. No hay cómo perderse. Inclusive, al final, ya también la noche de ayer dejé el link del canal de YouTube para que ustedes puedan escuchar las grabaciones de estas clases. Quienes no pudieron asistir o no pudieron conectarse, bueno, tendrán que darse la tarea de ver todas esas grabaciones, ¿no? Porque ya no queda de otra. Entonces, eso yo deseaba mostrarles. ¿Qué más requiero mostrarles? El tema del libro. Yo el libro se lo hice circular al señor Ochoa. Por favor, el señor Ochoa puede confirmar. Sí, sí lo tengo. Ya, y a todo el mundo ya le hizo llegar el libro. Sí, mija, a mí ya me llegó. Máster, ¿hay algún? Ah, ya está afectando, me disculpen. Ya, que todos tengan el libro. Porque ya ustedes tienen que empezar a leer este libro. Y quiero yo enseñarles también dónde está la unidad con la que estamos trabajando. Por favor, todos pueden ver la imagen que dice 24, diversidad animal, 2, vertebrados. Sí, máster, sí se ve. Entonces, ustedes tienen que ir a ese índice del libro. ¿Y con qué unidades vamos a trabajar? Eso les conversé al inicio de esta clase. Ahí está la fotografía del lobo, del audersi. Vamos nosotros a trabajar botánica. Tienen que saltarse. Y nos vamos a ir a la 43. Empezamos con la 43. Porque la 43 habla de la anatomía de las plantas. El PDF que yo les he adjuntado en su material es una ayuda. Pero mucho ojo, el examen saldrá del contenido del libro. Así que por favor, ponerse a leer y a revisar y a estudiar lo que dice el libro. Lastimosamente yo no puedo, tenemos que cubrir el material. Y el sistema ya está fijado que ustedes tienen que encargarse el 70% de estos estudios. La 43 en la unidad 6, la página 8, 136. Ya, pero yo quiero que todos lo vean. Porque no quiero ningún tipo de excusa que luego el señor Ochoa me diga, no, es que no encontramos la página, no sabemos de qué se trata. Por favor, esto está grabado. Y lo estoy grabando expresamente. Este libro tienen que ustedes abrirlo, ya leerlo. Entonces, empezamos con el 43. Miren, ya le estoy buscando el 43. Acá está el 43. Este. 836. Es parte de la unidad 6. Entonces, entramos con anatomía de las plantas y transporte de nutrimentos. De ahí, continuamos con la 44. Reproducción y desarrollo de las plantas. La 44. Avanzamos a la 45. Respuesta de las plantas al medio ambiente. Sobre esto ya hay diapositivas también subidas. Pero nuevamente, las diapositivas son extraer unas ideas principales para poder revisar en esta clase online. Entonces, del 45 bajamos al 21, en donde habla de la diversidad de las plantas. Que es la página 385. Y concluiremos con hongos. Hasta ahí llega la parte de botánica. La 21 y la 22 están arriba. Están acá. Fíjense, por favor, en la última parte de cada capítulo. Cada capítulo tiene casos de estudio y tiene preguntas y respuestas. De seguro de esas preguntas y respuestas saldrán las preguntas del examen. Eso, délo por escrito. No es... Se lo estoy mencionando desde ya. Entonces, preguntas y respuestas al final de cada capítulo. Acá está el 21 y el 22, la diversidad de las plantas. La página 385. Entonces, terminamos con 22, la diversidad de los hongos. Eso es la parte de botánica. La parte de zoología, en cambio, empezará con los invertebrados. Con los invertebrados. Y de ahí se saltará hasta la anatomía y la sostenibilidad de los animales. Unidades 23, 24, 40, 41 y 42. Eso es cuando terminemos botánica. Entonces, acá están los invertebrados. 23, la 24, pero después que vemos la 23 nos vamos a saltar a la 40. ¿Por qué razón nos saltamos a la 40? Porque en la 40 yo tengo la anatomía como tal o las estructuras. Está mi famoso árbol, mi árbol de especies o mi árbol evolutivo. Acá está. Acá. ¿Cómo funcionan los músculos, el esqueleto de los animales? Entonces, por eso nos saltamos a la 40. Y la 41 es la respuesta animal. Y concluimos con la 42, que es el desarrollo animal. Entonces, por favor, abrir su libro. Abrir su libro. Ya ustedes lo tienen en su poder. ¿Qué más debía de mostrarles? ¿Qué más debía de mostrarles? Listo. Ahí están todas las... Sí, ahí están todas las... Todos esos links y toda esa información que le quería yo mostrarles para que quede claro y que ustedes ya empiecen a procesar esta información. Tenemos nueve horas en la semana. Entonces, por favor, ponerse a estudiar, ponerse a repasar. No sé si haya alguna pregunta. Luego de que concluyamos con botánica y zoología, ahí veremos el tema de embriología. Y al final veremos físico-química. Hasta el primer parcial de seguro irá a botánica y zoología. Esos son los dos temas completos que irán para el primer parcial. ¿Cuándo se prevé el primer parcial? En la semana del 12 de agosto. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Máster, disculpad la interrupción. Me gustaría mucho poder compartir mi pantalla para que así logre comprender cuál es la problemática que considero no soy el único que tiene al momento de entrar en su materia en el campus. Ya, está bien. Me parece buena idea. Ah, es que yo tengo que cederle como anfitrión a usted. ¿No puede compartir pantalla? Correcto. Intente compartir pantalla. Sí puede compartir pantalla. Ya. Esto, si están viendo, ¿verdad? Que no sé. Sí, estoy viendo. Esto es lo que es la tarea de inglés que aún no estamos en fecha de calificación. A ver. Pero como puede ver, podemos editarle. Disculpe, pero yo quiero ver mi materia. No quiero ser grosera, pero quiero ver mi materia, no otras materias. Ya. Y este, en cambio, es su materia que no podemos editar. Y como usted dijo, que el vocabulario tiene que tener 10 líneas como mínimo. No podemos editar. 6, 8, a 6, no 10. A 6, perdón. Y no puede subir otra, otra más. No. Al momento de presionar aquí se me descarga lo que es el documento mismo. Suba, por favor, en la pantalla. Pero ahí le dice, pues este es el intento 1. Cuatro intentos permitidos. Tiene que subir otro más. Pero no hay botón como tal para que permita subir. Sí, mija, así sale. Por ejemplo, era lo que le estaba explicando Ochoa. En la tarea del profesor de inglés, por decirlo así. Porque también los otros profesores tienen. Sale allí editar entrega. Pero ese acceso en su tarea no sale. Para poder borrar la entrega. Y poder editarla y volver a subir la información. Ya, un favor. Colóqueme nuevamente esas pantallas para yo tomarle una foto. Todo eso. Sí, mija, es que al principio más usted dijo el vocabulario. O sea, y no dijo de que teníamos que hacer esas líneas. Al principio no lo dijo. Por eso que lo está diciendo Ochoa. Yo también ya mandé el deber. Por lo mismo. Casi creo que la mayoría ha mandado el deber. Sí, pero ustedes acuérdense también que, acuérdense que tampoco pueden enviar deberes pobres, ¿no? Mis, la otra cuestión de lo que les estaba diciendo es esto. Que como puede ver tenemos aquí, me refleja dos. Con dos fechas diferentes inclusive. Describir un ecosistema. Describir un ecosistema. Describir un ecosistema. Ajá. Bueno, ahí tienen que subir. ¿Dónde está? Ah, este decano que dice describir un ecosistema. Suban el mismo porque yo en mi sistema solo tengo uno, ¿no? Suban el mismo, la misma tarea. Por favor, colóquenme en la pantalla del inglés que tiene el ícono abajo. Ay, perdón. Acá. Acá. Ahí. Ahí. Ya, para revisar eso. Ya, listo. Ya eso tengo que chequear. A ver, ¿qué más? Bueno, el resto de cosas está claro, ¿verdad? Todos tienen la información. Sí, máster. Bien, entonces. Sigamos con la clase. Sigamos con la clase y completemos ese tema de lo que es la estructura de las plantas y la anatomía. Nosotros nos hemos quedado hasta los tejidos fundamentales. Vimos también la organización de los tejidos en los tallos. ¿Cuál era la característica de los eudicotiledonias? Y estábamos conversando sobre el tema de las estomas, ¿no? ¿Cuál era la función de las estomas? Bien, estábamos en esto, ¿no? Entonces, decíamos que en la parte de arriba del mesófilo, es justo ahí en donde las estomas también pueden recetar la luz solar para la ejecución de la fotosíntesis. Y que en la parte inferior de la hoja está el mesófilo. Y este mesófilo tiene la característica de ser esponjoso. Y le permite el intercambio de gases. Hacíamos mención que los gases importantes con los cuales la hoja trabaja durante la fotosíntesis es con el dióxido de carbono y el oxígeno que se genera. Pero que sin embargo, decíamos que había otro tipo de elementos en la atmósfera, como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre, que al momento de la hoja ejecutar sus funciones no los puede asimilar. Y esto es lo que genera la afectación, como por ejemplo la disminución de la coloración verde, las vuelven amarillosas, las vuelven inclusive hasta, pueden generar la muerte de la planta, ¿no? Esto está en presencia de estas atmósferas ácidas. Ahí tenemos nosotros una vista de un corte de la hoja. Entonces, la parte de arriba, si ustedes se percatan, la hojita completa está en la parte superior izquierda, en donde le menciona que la parte superior tiene a su vez unos segmentos en los cuales encontramos la cutícula, las estomas, y por debajo de esta superficie nosotros encontramos las capas llamadas mesófilos. Entonces, está el mesófilo esponjoso y el mesófilo de empalizada. Hasta llegar a la parte inferior de la hoja. Hay que mencionar que esto que ustedes ven como arteria más gruesa, donde está el silema, el floema, voy a retroceder un poco en los gráficos. Le corresponde justamente a estos tejidos fundamentales y al tejido vascular. Si usted quiere ver la comparación o quiere pensar, estas son las arterias o las venas de las hojas, ¿no? Este tejido vascular. Pero este tejido fundamental que está entre la dermis y la parte vascular son justamente estos mesófilos. Estos mesófilos. ¿Qué otra cosa importante tenemos que ver en este dibujo? Lo que está en la parte derecha, en la parte inferior, la parte derecha inferior, es una ampliación del mesófilo esponjoso. Y es una ampliación del mesófilo de empalizada, que es el espacio amarillo. Por eso están estos cuadraditos amarillos. Para que usted lo relacione con el dibujo anterior. Entonces, esta parte fundamental tiene o contiene los espacios de aire y tienen células oclusivas. Células oclusivas que suelen trabajar, por ejemplo, ya la planta en la noche, ¿no? En la ausencia de la luz solar. Entonces, envían su señal. Hay algo muy importante. La hoja como tal puede sentir. Puede sentir porque estas células envían las señales hasta el estoma justamente para que se abran o se cierren. Y puedan captar la luz solar y puedan también captar la energía del sol. Y con esto poder ejecutar la fotosíntesis. Ahora, cuidado, alguien cree que porque en la noche las hojas no están trabajando sus células, ¿no? Eso no es cierto. Porque en la noche lo que ocurre es la función inversa. En la noche ellas, en cambio, receptan el oxígeno. Hay un intercambio gaseoso de oxígeno para expulsar dióxido de carbono. Entonces, en la noche lo que no hay es luz solar. Y las estomas, por supuesto, no están recibiendo o no están captando esa energía o esa luz solar. ¿Qué pasa con los tejidos no diferenciados? O sea, aquellos que no son ni dermis, ni son tejidos fundamentales, ni son vasculares. Entonces, hay dos tipos de tejidos no diferenciados, que son los apicales y los laterales. Entonces, nuevamente, regreso a las primeras diapositivas. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos que habían yemas apicales? ¿Se acuerdan de este dibujo? Donde decíamos que habían yemas apicales y yemas axilares. Estos son los tejidos que no están contemplados dentro de las partes fundamentales. Entonces, por ejemplo, la yema apical es el terminal de su rama. Ahí nacen estas yemas. Y en cambio, los axilares nacen justamente en la parte donde forman ángulos entre el tallo y la nueva formación de la subrama. Ahí nacen las yemas axilares. Entonces, lo que hay dentro de estas yemas, eso forma parte de estos tejidos no fundamentales. Ahora, alguien va a creer o va a pensar, bueno, si ellos no son fundamentales, ellos no son vasculares, no son dermales, no tienen sensibilidad o no cumplen función alguna. Eso no es cierto. Entonces, estos tejidos sí tienen sensibilidad. Estos tejidos, además, cumplen la función justamente de expansión o de crecimiento de la planta. Gracias a estas yemas, podemos encontrar las subramificaciones de la planta. Gracias a las yemas, puedo inclusive encontrar extensiones para la formación de los frutos o de las flores. Entonces, ahí tenemos la lámina que les explica a ustedes mejor el concepto. Y les dice y les hace ver claramente que la yema axilar tiene como función el brote de nuevas ramas. Eso le permite el alargamiento de tallos y de raíces. Miren que inclusive hay meristemos apicales en las raíces. Recuerde que a nosotros siempre nos han enviado desde la escuela unas tareas y nos decían, bueno, siempre usted un fresco y observe el crecimiento. Al momento en que nos enviaron a hacer ese experimento, de ahora no vamos a enviar a hacer ese experimento porque, en primer lugar, no hay mucho tiempo. Y en segundo lugar, ustedes tienen, pienso yo, ya bastante material que revisar y que leer y que procesar. Entonces, ¿para qué vamos a añadir actividades a la clase, no? Simplemente recordar esas épocas en las cuales nos pedían que sembremos el fresco y podíamos nosotros claramente visualizar cómo la raíz iba profundizando. Si nosotros hubiésemos tenido en aquel tiempo un microscopio o una lupa con lentes de aumento, claramente podíamos notar las terminaciones de la raíz, estas puntitas que parecen uñas. Entonces, gracias a esas terminaciones, la raíz puede extenderse y la planta, por supuesto, puede afianzarse en el suelo. En la lámina le dice que estos meristemos apicales tienen la función de crecimiento primario. Ahí tienen ustedes un detalle de esta figura y de cómo el meristemo apical en una raíz trabaja o funciona. Noten que hay como una especie de cebollín en la parte superior izquierda. Entonces, hay ciertas plantas, eso lo vimos al inicio, que son tipo bulbo. Bulbos como, por ejemplo, las cebollas, como por ejemplo, bueno, tenemos también los tubérculos, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar en los tipos bulbo sus raíces justamente en la parte inferior. Y recuerden que el bulbo está enterrado en el suelo, ¿no? Exceptuando este caso, nosotros podemos decir que de la raíz principal tenemos el meristemo apical, que está la cofia y el cual va rompiendo el suelo hasta que la planta adquiera el suficiente sostén para poder quedarse fija en el suelo. Bueno, ahí tenemos los meristemos laterales, ¿no? Y son las yemas axiales. Eso ya lo habíamos revisado. Había una nota en particular, en donde le dice que las monocotiledonias no tienen meristemos laterales, por lo que sus tallos no se van a ensanchar ni se vuelven leñosos. ¿Cuál es la función de los meristemos laterales o de las yemas axiales? El crecimiento secundario. Aquí tenemos un corte transversal de un tronco leñoso. Entonces, este tronco leñoso tiene o refleja un corte que ustedes lo pueden apreciar como si se tratase de una porción de pizza, pero en realidad es la visión del corte visto con una lente de aumento. Entonces, del centro o de mi tejido vascular, que está justo en el centro, aquí en esta parte, podemos encontrar las capas del meristemo. Y hay un dato muy importante. Conforme pasan los años, este meristemo se va engrosando. Y es gracias al engrosamiento o al ensanchamiento del meristemo que yo puedo determinar, por ejemplo, cuántos años tiene un árbol. Qué tan antiguo es ese árbol. De ahí que usted puede observar esta nota o este cuadrito que le dice madera tardía y madera temprana. Entonces, entre más pasan los años, también la madera tardía o ese rango de mi triángulo, que daría la impresión como un pedazo de pizza, no podemos visualizarlo. La madera tardía refleja el número de años de largo. Y, por supuesto, eso es lo que le llaman los anillos de crecimiento. Bien, hasta ahí hemos concluido con la anatomía de las plantas y con esta parte de estructuras, de estructura de la planta. ¿Alguna pregunta, por favor? Nuevamente, estamos en la unidad 43. Y ahora veremos el transporte de nutrientes o de nutrimentos, ¿no? ¿Qué pregunta tenemos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Si no hay preguntas, entonces yo voy a preguntar, porque... ¿Qué segunda pregunta? A ver, lo escucho, señor Bone. ¿En qué tipo de plantas crecen estas yemas? Todas, todas, señor Bone, tienen yemas. ¿Por qué? Porque recuerda que todas ellas... Si bien es cierto, hay plantas que no crecen para arriba, o sea, hay plantas que crecen para un lado... A ver, veamos nuevamente el caso... Yo estoy con un nombre coloquial, las plantas rastreras. Exacto, eso. Las rastreras, ¿verdad? Pero, si usted ve una rastrera, tenemos aquí una foto de esa rastrera. Eran las primeras... Recuerdo tanto, eran las primeras clases. Estas. Entonces, estas plantas, noto usted, que tienen alargamiento horizontal y sus tallos están enterrados en el suelo. A ver, sí creo que puedo ampliarlo. No se ve, maestro, está en la pantalla negra. ¿Sí pueden ver la ampliación? Sí, máster, sí. ¿Verdad? Ya, entonces, la pregunta del señor Bone. Estos rizomas que tienen aquí, donde nacen estas como especies de vellosidades, ahí usted tiene esas terminales apicales, axiales. Entonces, hay unos que son axiales y otros que son las yemas. Las yemas, en cambio, empiezan a quedar desde esta parte que es de color verdecita. Ahí puede usted ver las yemas. Son imperceptibles, porque recuerda que están enterrados en el suelo. Son imperceptibles, pero las yemas, para el crecimiento, están en la parte verde. Y las raíces, obligatoriamente, tienen sus terminales para poder profundizarse. Acá también tiene el bulbo de la cebolla, ya en un mejor detalle. Entonces, en el caso de las cebollas, nosotros tenemos esas yemas justamente dentro, dentro del tallo. Gracias a esas yemas es que la cebolla tiene tantas capas. Las yemas son las capas de la cebolla. Y las raíces, las raíces que usted puede ver en la parte inferior de la cebolla, allí también están todas esas terminales que le permiten a ella sujetarse al suelo. Por favor, el señor Bone, que indique si me expliqué, si quedó claro el ejemplo. Sí, 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 estoy bien. Todos, todos. Sí, 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 pensé que cuando dijo permiten el crecimiento de la planta, pensé que eso no era en plantas que crecen, o sea, no en las rastreras. No, 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 las rastreras también crecen. Y recuerda que, en el caso de los bulbos, el bulbo, ahí tiene insertado en su tallo las yemas. Y gracias a que esas yemas crecen es que mi cebolla tiene todas las capas. Cuando usted se haga esa buena ensalada de cebolla con tomate y le toca a usted cortar, se ha visto que tiene como anillos, tiene las capas, y usted dice, uy, esta parte de arriba yo la voy a sacar, y le toca a usted eliminar una de las capas. Eso, lo que usted eliminó en algún momento de la vida fue una yema. En algún momento. De la vida de esa cebolla, ¿no? Por supuesto. ¿Alguna otra pregunta? Miss. Allison creo que habla, ¿no? Sí, Miss. Yo quería preguntarle, pero no con respecto al tema que usted está explicando en este momento. Sino que tengo una duda y así, obviamente, evitar algún problema para futuras deberes. Usted ayer mandó hacer la descripción del ecosistema que me quedó clarísimo identificando los factores bióticos y abióticos. Pero antes de eso, usted ha puesto elaborar empleando una herramienta didáctica. ¿Me puede explicar cómo, o sea, a qué usted se está refiriendo? Correcto. ¿Qué les mostré en la pizarrita, Allison? Mostró un cuadro donde podíamos hacer... Correcto. Yo quiero que usted a esa tarea no solo le incluya la investigación que van a hacer de lo que usted lee sobre el ecosistema que escoja. no quiero solo eso. Quiero que usted me incluya una herramienta, supongamos que yo soy su estudiante y usted me quiere a mí enseñar de los ecosistemas. Entonces, yo necesito que usted me enseñe un cuadro, un mapa conceptual, un... Exacto, eso es lo que yo quería saber. usted denomina herramientas didácticas sea un mapa conceptual, por ejemplo, una espina de pescado, eso, donde puede identificar los factores vérticos y abióticos. Sí, sí, así es, afirmativo. Muchísimas gracias, Mika. Es que, vea, recuerden... Recuerden que la clase se llama didáctica de la botánica, de la zoología, entonces, yo no puedo estrictamente ceñirme al tema teórico, necesito de alguna forma encajar esa parte didáctica. requiere encajarla y la única manera de encajarla es a través de las mismas tareas, que ustedes apliquen herramientas didácticas, la que sea, no importa. Sí, esa era la pregunta que yo me hacía, porque, por ejemplo, yo hice un mapa conceptual del tema, pero como decía, herramienta didáctica, yo pensé que era, por ejemplo, decir, este, vamos a enseñarles por medio de imágenes, y que ellos identifiquen la planta o identifiquen los factores bióticos o abiertos. Todo eso es válido, es libre, usted escogerá la herramienta didáctica que mejor crea conveniente. Claro, para sostener lo que sea conveniente. Sí, pero, eso sí, no quiero una herramienta didáctica muda, yo la quiero con la explicación abajo. Sí, mía. Que usted me diga, ah, ya, el bosque conífero está ubicado en la parte norte de la tierra, en el hemisferio norte, y hay bosques coníferos en tales y tales países, en Europa, en Estados Unidos. Sí, exactamente así. Entonces, la requiero con los dos componentes, la herramienta didáctica y el desarrollo como tal, ¿no? Máster, una consulta. Entonces, a lo que yo lo estoy entendiendo, a lo que está diciendo, primero hacemos la investigación y luego hacemos la herramienta didáctica, ¿así? Claro, pues que yo no puedo hacer una herramienta didáctica si no leo qué es lo que quiero transmitirle al estudiante. Sí, pero no se le escucha. No se le está escuchando. Hola, no se le escucha. A Erika, a Mirana, no se le escucha. Sí, sí, Máster, es que se me fue el internet, disculpe. Ya, este, entonces, hacemos primero el contenido y luego la herramienta didáctica. Claro, por eso le digo, ustedes tienen que desarrollar esto, inclusive lo pueden incrustar, no, no es que van a separarlo, pueden, pueden incrustar su herramienta didáctica mientras usted está haciendo la narrativa del ecosistema que eligen. Una pregunta, Génesis Morán en el curso. ¿No? No, Génesis Morán, ¿no? Bien, entonces, vamos a, bueno, voy a hacer una pregunta a la niña María que la veo por ahí y casi no se le escucha a la niña María. De lo que nosotros hemos revisado en el caso de los tejidos fundamentales y en el caso de los tejidos vasculares, por favor, y usted hablaba del helecho. El helecho ¿qué qué qué grosor tiene qué grosor tiene en sus tejidos fundamentales de su observación? Mi disculpe, la compañera María Barrio Nuevo me informó por la tarde, bueno, tarde temprana, que ella está con pequeños problemas técnicos con sus equipos que no podrá comunicarse tranquilamente, pero está escuchando la clase. ¿No puede responder? ¿Y qué nos puede decir, por ejemplo, Rudy Lucín? Rudy Lucín, de una planta que usted conozca, ¿cuál de ellas tiene el tejido fundamental más grueso de un par de plantas que usted haya visto o que conozca? niña Rudy, ¿está por ahí? Bueno, pero pueden chatear, me imagino, o tampoco pueden. Veamos a Rudy, Rudy, nombrenos dos plantas que tengan el tejido fundamental, el uno más grueso que el otro. No contesta. Mabelin, Mabelin Zambrano. Presente, Miss. Mabelin, por favor, menciona dos plantas que tú conozcas en las cuales el tejido fundamental sea el uno más grueso que el otro. Yo pienso que una planta de naranja tiene el tejido grueso, pues porque el tronco es grueso. Correcto. Y una que tenga el tejido más delgado puede ser, como dije la vez pasada, la planta de zapallo. Correcto, está bien. Entonces, ese es el tipo de observaciones que con esta materia debemos ahora realizar. Y yo sí les sugiero que ustedes inclusive observen lo que tengan en su entorno, ¿no? Los tipos de plantas. Y así como mencionó Mabelin el zapallo, pudiéramos mencionar, por ejemplo, un arbusto, un arbusto de flores, de rosas. Ese tejido fundamental es más delgado que, por ejemplo, un árbol de limón o un árbol de naranja. Ahí tenemos nosotros la diferencia. Otro árbol que se me ocurre también hacer una comparación es el árbol samán. Entonces, el samán es un poco más grueso que, por ejemplo, el árbol de naranja, ¿no? O el ceibo, o pensemos en el ceibo propiamente. pero lo que sí tenemos que saber o recordar es que cuanto más tiempo el árbol permanezca, ese tejido fundamental va engrosándose y, por supuesto, va endureciéndose. De manera tal que es en el tejido fundamental que yo puedo identificar el número de años de las plantas o qué tiempo tienen ya de vida, ¿no? Eso es muy importante. Veamos otro ejemplo y yo sé interrupción, pero creo que el día de hoy se nos dio a conocer que los docentes tienen que dar diez minutos antes de terminar la clase para poder conectarnos con el siguiente docente. Bueno, por favor, enciendan las cámaras todos para hacer una la foto. Enciendan todas sus cámaras para hacer esa toma última. Pero Jonathan, no hagas esto por si acaso. Ni hagas dedos ni nada de eso porque tengo que tomar un print ahí de Falta Rudy y Sedeño Castro. Me de imaginar que se encuentra con problemas. Ya. A ver, para tomar el print. Miss, Diga. Soy Sedeño, Miss, pero yo estoy por el centro, no importa que tenga la mascarilla puesta. Ya, eso no importa. Solo para tomar el print de la clase. Listo. ya, muchas gracias. Muchas gracias, entonces, estamos conectándonos mañana jueves, no, cuatro de la tarde. Ya, por favor, ponerse a estudiar. a ti mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.